Yo creo que vivís un poco en una utopía en la cual vosotras os pensáis que no necesitáis a los hombres para nada. A ver, vale, Sophie, que la gente te está reclamando en el chat, te están diciendo ¿dónde está Sophie? Sí, ya sé. ¿Dónde está Sophie? A ver, Sophie, ¿qué opinas de todo esto? Yo creo que sí que necesitamos a los hombres para un montón de cosas. Hay trabajos precarios que nosotras no realizamos y no queremos realizar. Está la minería, está la agricultura, está la obra, la creación de infraestructuras. Son trabajos que se llevan mayoritariamente por hombres. Y nosotras estamos capacitadas para hacerlo, pero por lo general no es lo que pasa. En plan, creo que está claro, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres son reales. Yo en TAI lo compruebo diariamente y necesitamos a los hombres. Sí que es verdad que el empoderamiento femenino nos incita a crecer como mujeres, a formarnos, a ser inteligentes, a ser aptas para lo que nosotras necesitemos y queramos. Pero los hombres son necesarios, obviamente. No sé. Por cierto, las valkirias son mitológicas, me dice el número punto, ¿vale? Mitología vikinga. Pero sí que es verdad que los pictos tenían... Mitología nórdica, vikinga, vale, perdona por la corrección. Bueno, pero hablando de las nórdicas, peleaban mucho mujeres. Sí. No hablamos de las valkirias, pero mujeres nórdicas, por ejemplo, peleaban un montón de vikingas, tía. Peleaban como si fueran, vamos, jabatas. ¿Qué querías decir, Sebi? Cuéntanos. Yo creo que necesitamos a los hombres, pero también es verdad que los hombres no lo necesitan. O sea, no somos iguales, al final es complementarnos. Y ya te hablo en relaciones. Los necesitamos a ellos y ellos no necesitaban a vosotras en todo. En todo, no, pero... Voy a decir una cosa, que esto es una reptil muy fuerte y que va a sonar a lo mejor hasta un poco mal, ¿vale? Esto es una cosa dura. Los hombres para sobrevivir, nosotros mismos no necesitamos a las mujeres para nada. Lo único que necesitamos a las mujeres es para perpetuar la especie, desde un punto de vista exclusivamente biológico. ¿Vale? La infraestructura de la sociedad, absolutamente, sí, 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 poneros así como queráis, pero es la realidad. Si las mujeres desaparecen, una cosa, si las mujeres desaparecen del mundo laboral mañana, se resentirían... Te horrorís. No, 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 no. La infraestructura seguiría funcionando. Si los hombres desaparecemos del mundo, como hemos visto varios vídeos, que no es que no lo hemos descargado, porque lo pondría, de que le preguntan a pibas, ¿qué haríais si desaparecieran los hombres del mundo? ¿Y a qué pibas? No, no sé, pibas rando en la calle, joder. Ojo, las pibas dicen, no, estaría mucho más tranquila, estaría mucho más feliz. Yo creo que os moriríais de hambre en dos meses. ¿De hambre? De hambre, de hambre. De hambre. El instinto de supervivencia es el mayor instinto que existe. Vale, sí, ¿y quién va a conducir los camiones? ¿Tú te crees que la comida llega al supermercado sola? Perdona, escúchame, si hemos capaz de ser todo, ¿eh? ¿Quién va a conducir los camiones? ¿Quién va a dar los campos? ¿Quién va a sacar el petróleo? Escucha, las mujeres, las mujeres no estáis desempeñando ese tipo de labores y no es porque no tengáis acceso, porque hoy en día la sociedad, un segundo, es decir, no es porque no tengáis acceso a ese tipo de trabajos, es porque simplemente no los queréis y aparte también creo que no tenéis la capacidad física para ello. Creo que no sobreviviríais en la obra, creo que no sobreviviríais en una estación de extracción de petróleo, creo que no sobreviviríais a las jornadas en el campo, ojo, algún porcentaje de mujeres sí lo hacen, pero es mínimo, ese porcentaje daría para abastecer a unas poquísimas, ¿vale? Si el hombre desaparece del mundo, ¿os morís de hambre? ¿Os morís de hambre? Mira, hay un instinto más grande que la supervivencia, que es la maternidad. Si yo por un hijo... Me ha dicho algo que me ha hecho gracia, vale, perdona. Compártelo, ¿qué han dicho? Pero ¿quién cocina? Tu puta madre. Mira, hay un instinto más grande que la supervivencia, que es el instinto de maternidad. Por eso un padre es capaz de dar su vida por un hijo. Tú por un hijo haces lo que sea, si tienes que harar campos, harás campos. Si tienes que levantar 20.000 kilos, lo vas a hacer. Entonces, discrepo, una mujer, por ejemplo, que tiene un hijo, yo creo que sería capaz de absolutamente cualquier cosa sin límites. Desde luego. Sin límites. Sí, estoy de acuerdo. Por tu hijo harías cualquier cosa. Moverías cielo y tierra. Incluso por ti mismo. Así que discrepo. No es instinto de supervivencia, es instinto a lo mejor de maternidad. Muy bien. No creo que nos muramos de hambre, pero sí que nos costaría más. Eso es. Pero no nos moriríamos de hambre. A lo mejor no os morís de hambre. Yo no digo que os moráis de hambre todas, pero un 80% de la población, fuera mínimo. Yo creo que si no te queda otra con un distinto de supervivencia, te acabarías a adaptar. Yo no quiero que eso ocurra. De hecho, yo tengo un discurso que creo que la gente entienda que somos complementarios. Y de hecho, es que ya el podcast está tomando por el culo. Es que ya lo voy a cerrar. Si es que estamos hablando, no está haciendo nada. Quedándoos solos hombres, os acabaréis matando entre vosotros. Y por qué se lo están. ¿Qué va? Escúchame. Si nos ponemos en esas, quiero decir, nosotras por lo menos nos ponemos y lo hacemos. Yo he hecho trabajos, he hecho cosas que a lo mejor otras mujeres no harían y lo has hecho. Mejor, peor, más lento, menos lento, lo que quieras. Pero si nos ponemos así, os quedáis todos solo hombres y os estáis matando por cualquier gilipolle. Pero es que también hay mucho trabajo que no quiere hacer un hombre. Un segundo, quiero decir una cosa. Yo creo que ningún hombre, en los cuales me incluyo, si le haces la pregunta de ¿qué pasaría si en el mundo desaparecen las mujeres? No te diría qué mierda de mundo. Nosotros todo lo que hacemos... No, esos hombres son misógenos y son hombres asquerosos. O bueno, me voy a callar. Me voy a callar porque no quiero que me censiones. Segundo, por favor, que no se convierta a ser un gañinero. Por favor, vale, dejadme hablar. Dejadme hablar. Es muy importante que entendáis que casi todo lo que los hombres hacemos, lo hacemos para conseguir vuestra aprobación, en cierto sentido. Nos gusta que nos améis, nos gusta que nos necesitéis. Sí, 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 es verdad. Y mutuo. Yo convencí a un amigo mío de que hiciera algo porque le dije que iba a tener acceso a una mujer en concreto. Pues que vea tan simple, ¿no? Somos muy básicos. Es real eso, es súper real. Somos muy básicos, somos muy simples. Vosotras sois las que sois extremadamente complejos y no entendéis nuestra simplicidad. Somos extremadamente básicos. O sea, voy a condicionar mi vida y todo lo que haga a que a una mujer le guste. ¿Hola? Un poco de desarrollo personal. Es motivación, es como motivarte diciendo, si yo alcanzo este estatus voy a tener más acceso a mejores mujeres. ¿Qué entiendes como una mejor mujer? Una mejor mujer es una mujer más físicamente atractiva. Ajá, vale. Sí, 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 a ver. O sea, una mujer que no sea tan tu prototipo de mujer es menos mujer, es menos válida. Depende de tu estatus social, ¿me estás diciendo? No es menos válida, pero tiene menos valor en el mercado sexual. Tiene menos valor en el mercado sexual, entonces que somos un producto. No, igual que nosotros. Pero estás vendiendo como un producto. Esto es un mercado, vale. Escucha, si yo consigo 500 puntos, tengo derecho a una mujer que tiene 1000 puntos. Si yo consigo 1000 puntos, tengo una mujer de 2000 puntos. ¿Qué coño me estás vendiendo, tío? No es eso, no es eso. Básicamente, ¿qué considera...? Es muy simplificado, pero es así. No, no, para nada. Mira, te lo voy a explicar básicamente. ¿Tú crees que todos los hombres son igual de valiosos para tener hijos? Por supuesto. No. Perdona, pero no mientas, no digas eso. Ahí estás mintiendo descaradamente, descaradamente. ¿Todos los hombres que son igual de valiosos para tener hijos? Pues, vale, dependiendo de que su estatus psicológico, lógicamente, pues me presentas a un loco de mierda, pues lógicamente no quiero que proquees, ahí te mueras, ¿sabes? Pues, hombre, aquí hay una realidad, que es que las mujeres tenemos una facilidad, que los hombres no, entonces los hombres intentan conseguir, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jota, ¿eh? Creo que los hombres intentan conseguir una mayor validación porque al final una mujer lo tiene mucho más fácil que un hombre. Pero una mujer no necesita tanta validación porque un hombre abre las puertas a todo porque en ciertas cosas son mucho más básicos. Por ejemplo, una mujer es mucho más exigente que un hombre. Un hombre por lo general. Sí, 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 generalmente. Hablamos de términos generales, no podemos hablar de casos extremos porque los hay siempre, pero hablando de casos generales, yo creo que una mujer es mucho más exigente que un hombre. Sobre todo a lo mejor porque el hombre es más básico y el hombre piensa en tres cosas, que es lo único que le importa. Las mujeres somos mucho más mentales, mucho más psicológicas, tenemos más sentido común. Un hombre a lo mejor tiene una... Mucho más racionales. Estoy de acuerdo en eso. Entonces lo que ha dicho es yo necesito conseguir un estatus social o no sé qué para conseguir una mujer que el primer argumento que ha dicho es en plan de para que esté más buena. Terrible. Es lo que ha faltado decir. No, 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 no. Para que sea una mujer sexualmente más vistosa. Es el primer argumento que has dicho. Escucha, los hombres consideramos extremadamente importante el atractivo, la juventud y la fertilidad.